Organizaciones sociales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos marcharon ayer en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Buenos Aires a 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. Su hijo participó por primera vez, se colocó también una baldosa recordatoria y se renovó el reclamo por justicia. Organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sociales marcharon desde el Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo el reclamo de justicia al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Creo que el mensaje era concreto, que con la desaparición de Julio López se intentó frenar el proceso de juicios que se abría después de la nulidad de la ley de obediencia de vida y punto final. Y que si bien nosotros no hemos logrado todavía que los responsables sean detenidos y hemos logrado que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Por eso es tan importante que esta movilización se realice y nosotros no vamos a parar hasta que consigamos saber qué pasó con nuestro compañero Julio López y también quiénes son los responsables. Seguimos insistiendo que hay que buscar a la bonaerense, seguimos insistiendo que hay que buscar al entorno de Checolás. En esa pelea vamos a estar. Es indudable que detrás del secuestro de Jorge Julio López estaban elementos de la policía bonaerense ligados a su vez a represores de la dictadura. 9.000 efectivos de la provincia de Buenos Aires, de la policía, habían participado de la dictadura militar. Es indudable que allí, por múltiples evidencias e indicios, quedaba claro que el secuestro de Jorge Julio López venía por ese lado. La causa de Jorge Julio López es una causa que sigue estando presente. No tenemos ni un imputado en la causa. Ellos querían que Julio no vuelva a declarar porque iba a implicar a más policías. Querían también amedrentar a los testigos. Bueno, no lo lograron en este segundo caso porque los juicios continuaron, pero es una vergüenza que hoy no sepamos nada de Jorge Julio López. Jorge Julio López, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora.